muy buenas hijos del hierro bienvenido a un nuevo episodio aquí en radio fin man power hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con ángel lópez lo pez trainer en instagram con dos y bueno en la primera parte ya estuvimos hablando sobre el estrés y empezamos viendo un cuadro general de lo que es el estrés y algunas herramientas para mejorar tu tolerancia al estrés o mejorar tu respuesta al estrés y en esta segunda parte lo que vamos a hacer es adentrarnos un poco más en estas herramientas para mejorar tu tolerancia al estrés y vamos a ver también un poquito las conclusiones finales de todo esto así que no me voy a enrollar más y os dejo directamente con ángel como suena y ahora soy yo bueno pues muy buena ángel bienvenido a esta segunda parte de la entrevista que es la primera vez que cortamos y ha sido precisamente por fallos de conexión así que esta vez son dos partes de verdad no es que la haya cortado yo en edición y por si alguien no ha escuchado ya que estamos haciéndolo así por si alguien no ha escuchado la primera parte preséntate de forma muy breve para que sepan quién eres bueno pues de nuevo muchísimas gracias Carlos esta segunda parte la verdad que me encanta y bueno yo soy ángel lópez y siempre lo digo o sea mi misión es y lo tengo muy muy claro es ayudar a más de un millón de personas a generar un buen estilo de vida a perder grasa a tener buena salud buena energía y vamos a ella entonces cada acción que hago es en ese objetivo en ayudar a más de un millón de personas somos ya pues 23 mil personas en redes sociales el canal de youtube con 45 mil visitas tengo un libro best-seller en amazon como para regresar a la realidad que se hizo best-seller en diciembre libro más vendido de amazon españa y bueno soy un apasionado de ayudar a personas a cambiar su estilo de vida la verdad que eso es un logro brutal tío y no sabía lo de lo del best seller así que luego me luego me contarán un poquito más sobre ellos estábamos hablando sobre sobre el estrés y nos quedamos que se había cortado hablando sobre estrategias para mejorar esa tolerancia al estrés sé que había dicho algo sobre entrenamiento pero por fallo en la conexión pues no me enteras cuéntanos la obra bueno lo que habíamos dicho en la parte anterior ya habíamos dicho dos o tres estrategias y ahora quería abordar eso precisamente ahora quería abordar el entrenamiento que no es opcional porque porque el entrenamiento va mucho más allá del físico muchas veces hemos escuchado no si yo ya estoy bien para quien quiero entrenar es que no el entrenamiento no es el físico es que el físico es una consecuencia entrenamiento de realmente un antidepresivo y está más que comprobado porque el entrenamiento desencadena muchísimas hormonas que te están beneficiando de forma directa en tu salud en tu energía tu vitalidad el físico también porque el físico es una consecuencia entonces si queremos un antidepresivo natural entrena porque no solamente es un antidepresivo es que tiene múltiples factores entonces es que no es opcional es que es y ya también lo que tú y tú también lo ha repetido muchas veces en tu podcast en instagram entrenar no es ir al gimnasio y levantar 200 kilos o sea no entrenar puedes entrar aquí en el salón de tu casa con tu propio peso corporal o sea puedes es que la cosa es moverse ahora que lo menciona es que cualquier aspecto que te haga mejorar tu percepción de seguridad pues va a mejorar en relación al estrés volviendo al león si tú te sientes más fuerte es más fácil que huyas del león y va la percepción del estrés por el león como es algo que para ti es un reto pequeño pues sabes que va a poder huir de ese león o que va a enfrentarte a él y le va a ganar en una pelea si eres fuerte precisamente por esto el entrenamiento mejora tu tolerancia al estrés de hecho hay estudios por ejemplo en los que se ha visto analizando la respuesta de las personas cuando tienen que dar una charla una persona que se siente insegura si llevaba una navaja en el bolsillo por ejemplo en la percepción de seguridad era mayor y aunque no la fuera a usar simplemente tenerla ahí por si acaso le da más seguridad y esto mismo pasa obviamente pues con si tú te sientes más fuerte a nivel muscular por eso también la importancia del entrenamiento otro otro caso que nos explica bastante sobre esto a nivel de la importancia del entrenamiento y lo que han mencionado de que es un antidepresivo hace tiempo también vi algún estudio en el que con personas que tenían depresión hacían diferentes grupos un grupo control otro grupo que lo trataban únicamente con ejercicio físico otro únicamente con fármacos con antidepresivos y otro con ejercicio y con antidepresivos las dos cosas y se vio que en general los tres grupos mejoraban pero el a largo plazo el que más mantenía los resultados no era ni siquiera el que había estado con fármacos y ejercicios sino el que había estado solo con ejercicio y la hipótesis que hacían era que el ejercicio te da una sensación de autonomía una sensación de que lo ha hecho por ti mismo y no tiene esa dependencia de los fármacos y por eso se mantenían los resultados a largo plazo curioso así es y es una realidad y al final todos los que tenemos lo hemos comprobado o sea que es que joder me encanta vale quiere aportar alguna herramienta más en relación con esto también yo aquí ya más que herramienta es crear un poco de conciencia y hablamos de la personalidad la personalidad en sí o sea ya sin lo que hemos hablado en el capítulo anterior de lo que nos ha pasado en un pasado etcétera etcétera va mucho más allá va simplemente de nuestra personalidad porque porque nuestra personalidad hay un tipo de personalidad no que los científicos llaman tipo a que es esa persona competitiva auto exigente que vive presionada que también tiene una percepción de que todo tiene que ser perfecto impacientes todo esto como ya sabrás que es mayor o menor riesgo de estrés también tiene mucho mayor riesgo de estrés vale porque por el final todo nuestra personalidad nos lleva a tener mucho más estrés esto según los estudios son entre un 5 y un 10 por ciento de la sociedad entonces el primer paso es ser consciente o sea vale soy competitivo a muerte auto exigente tiene ser todo perfecto o sea vale o sea mi personalidad es así soy consciente pero esto lo que me hace es tener un lugar del estrés o sea no vendría una tolerancia al estrés muchos a cada día entonces soy consciente y pongo en perspectiva todo porque que tengamos una personalidad no quiere decir que tengamos que ser así siempre entonces es ver contras y beneficios y ser consciente de que la personalidad también va a venir muy muy influenciada en si tenemos mayor o menor estrés en nuestra vida porque aunque a lo mejor ya os pongo un ejemplo cuando éramos chicos y tenemos un partido de fútbol en la calle había gente que parece que estaba jugando la final de la champions y eso ya directamente le está creando muchísimo estrés entonces esto es un partido en un parque pero ya ponlo en perspectiva todo entonces es realmente así siempre tienes que ser el mejor si tal pero mejor ser el mejor ahí no va a conllevar ningún beneficio en tu vida simplemente es para ti entonces sé consciente de eso de que esto también puede hacer que tengas muchísimo más estrés en tu día a día sin que haya pasado nada relevante realmente tengo que decirte que yo soy de ese de ese 10% claramente y de hecho cuando cuando me examiné de las oposiciones yo me acuerdo que es que esa noche prácticamente ni dormí porque en el último examen quiero decir el último era de problema y me acuerdo de salir yo y decirle a mi amigo tío esto era complicadísimo no sé qué y mi amigo estaba súper tranquilo decía que le había salido bien y yo estaba rayadísimo no dormía no tenía ganas de comer me acuerdo que yo soy del Real Madrid pues perdió el Barcelona 4-5-0 ese día y ni siquiera estuve mirando el partido y después salieron las notas y mi amigo el que le había salido de puta madre sacó peores notas que yo y eso es precisamente por eso yo es como que me focalicé mucho más en esta pregunta la he tenido mal voy a suspender que en estas preguntas la he tenido bien voy a aprobar y eso es justo lo que iba a hablar ahora las expectativas ante un acontecimiento que hemos realizado eso está también súper súper estudiado y esto es lo que te has dicho o sea el ejemplo claro es hacer un examen y esperar a la nota o sea tú tienes unas expectativas X y se pueden cumplir o no pero ya no depende de ti ha dependido de ti sí pero ya a día de hoy no entonces esas expectativas te generan muchísimo estrés ¿por qué? porque no dejas de pensar ya estrés, ansiedad, etcétera entonces está comprobado que vivir cada día con esas expectativas genera hasta úlceras hasta úlceras que al final es también consecuencia del estrés y es realmente por vivir pensando en esas expectativas que ya no podemos controlar entonces también y es lo que voy a decir ahora ser consciente de que vale o sea un acontecimiento X, examen o lo que sea que hayamos realizado y ya no tengamos el control hasta que no nos dé la nota la nota o cualquier cosa olvídalo sé que cuesta, sé que es muy difícil sé que esto va totalmente en la personalidad y es muy difícil olvídalo pero que seas consciente que eso te puede generar muchísimos daños de hecho la palabra preocupación tiene sentido hasta que te ocupas de algo por decirte algo yo ahora mismo me voy de vacaciones y me preocupo por si me van a robar aquí pero si yo he instalado aquí una alarma mucho más sensible ya no tiene sentido que siga preocupándome porque ya me he ocupado de eso entonces una vez haya hecho lo que tienes que hacer olvídate porque ya nada está bajo tu control efectivamente, es que es tal cual vale, me parece una herramienta brutal esta y luego otra que también tiene bastante que ver con lo que he comentado del examen es no focalizarte en lo negativo es decir, si yo he hecho el examen no pensas tanto en la pregunta que he tenido mal porque en lo que te focalizas se expande y parece que solo existe eso y el ser humano por naturaleza tiende a focalizarse en el peligro porque al final tú prefieres no morir ante el león que comerte el plato de jamón tal cual, tal cual eso es verdad y hacemos sí estoy de acuerdo porque es que y es en todo tendremos a focalizarnos en igual lo mismo o sea, si tenemos 500 comentarios positivos y uno negativo nos centramos en negativo entonces siempre vamos hacia lo negativo pero poner el foco ahí no te va a librar de nada totalmente sin duda ahora en relación de esto de mejorar tu tolerancia al estrés, etc ahora mismo ha estado por ejemplo nevando en Madrid y todo eso y hay 200.000 personas que han subido vídeos a Instagram desnudándose en la nieve en teoría para eso para exponerse al estrés para entrenar la incomodidad en cierta medida ¿consideras que esto es una moda o que es algo que puede resultar útil? con muchísimos matices es una moda o sea, una moda es el momento que mucha gente lo hace o sea, eso no hay más vueltas de hoja y ahora mismo pues está la hoja pues es una moda o sea, eso no es ni que lo digamos nosotros es una realidad pero ahora bien con muchos matices porque es cierto que el frío tiene beneficios a nivel metabólico estado de ánimo disminuye la inflamación metabólica tiene muchísimos beneficios pero si se hace bien si una persona que en la vida se ha expuesto al frío se tira a la nieve va a tener de todo menos cosas positivas porque no puede pasar de cero a tirarte sin camiseta a la nieve o sea, tiene que tener un rasgo muy, muy prolongado para que tu cuerpo se adapte si tú no adaptas al organismo puede generar roturas puede generar entonces incluso más inflamación en vez de bajarla muchísimas cosas y obviamente después pues como última consecuencia que esté reventado entonces, o sea, que te esté reventado físicamente o sea, cansancio físicamente entonces es vale ¿por qué no hacemos las cosas bien? y no intentes esto viene también como en entrenamiento o sea, todo tiene una progresión o sea, no puedes llegar el primer día de entrenamiento y ponerte a hacer sentadilla con 200 kilos o sea, si tu objetivo es hacer sentadilla con 200 kilos está bien hay que llevar una progresión a lo mejor tienes que empezar con 20 kilos no lo sé pero, adáptalo entonces es lo mismo la nieve o sea, el frío en general yo por ejemplo desde hace años o sea, yo de hecho empecé estando en la universidad a ducharme cada mañana con agua fría y yo a día de hoy llevo pues 7 años duchándome con agua fría y en todo o sea, yo ya no pongo el agua caliente nunca yo ya siempre da igual lo que haga afuera da igual con agua fría pero porque llevo 7 años o sea, ya es que ya no al contrario ya es que pongo agua templada y ya para mí está caliente o sea, ya mi cuerpo está tan adaptado que es el agua fría entonces, yo lo mismo o sea, aquí donde estamos ahora en Murcia no está nevando pero también hace un poco de frío lo mismo tenemos la piscina pues muchas bañanas también me baño con Miguel nos bañamos pero porque yo llevo 7 años realmente exponiéndome a agua fría y ahora me meto en la piscina en agua fría pero no puedes pasar de cero a nada porque puede ser contra al final es como todas las modas o sea, al final todas las modas hay alguien que lo hace sin cabeza y alguien que lo hace y al final es contra o sea, contra el negativo estoy muy de acuerdo al final es lo del entrenamiento es como mejor se ve el principio de sobrecarga progresiva y ojo matizando el tema del entrenamiento ya que estamos aquí me gustaría hacer una puntualización por conversaciones que he tenido con gente últimamente que estaba empezando a entrenar de que el principio de sobrecarga progresiva no necesariamente tiene que ser que empieces por lo máximo que puedes levantar sino por lo máximo con lo que te sientas cómodo o cómoda porque hace poco hablé con una chica que lo que le pasaba era que no tenía adherencia al entrenamiento porque sentía que cuando estaba haciendo los ejercicios lo que le pasaba era que estaba más pendiente de no morir en el intento que del propio ejercicio de disfrutar y a lo mejor viene bien que aunque no estés metiendo un RIR adecuado que estés metiendo un RIR grandísimo es decir, poca intensidad y que no sea un entrenamiento efectivo a nivel de hipertrofia o a nivel de adaptaciones que sí que empieces con una carga más baja y la vayas aumentando poco a poco para aumentar tu tolerancia tu tolerancia al miedo por decirlo de alguna forma para reducir ese miedo poco a poco es que es tal cual y esa adherencia es que va mucho más allá tal cual estoy muy de acuerdo vale volviendo a esto del frío no es necesario ponerte a la nieve o sea empieza simplemente con una ducha y al final 5 segundos con agua fría porque a lo mejor esos 5 segundos se te hacen un mundo después 10 después ya te duchas con agua fría después ya ve poco a poco o sea no tienes que pasar es que la gente realmente somos muy opuestos y por ejemplo esto del frío ¿qué beneficios son los que tiene realmente? o sea realmente está comprobado baja la inflamación o sea es una realidad que a inflamación no solamente inflamación metabólica sino también post entrenamiento tal disminuye la inflamación general del organismo el estado de ánimo el estado de ánimo lo sube pero ¿por qué? porque genera hormonas el exponerte al frío al final es un agente estresante crónico agudo y realmente también pues genera ciertas hormonas como adrenalina endorfinas entonces también el estado de ánimo se ve alterado y aquí quiero hacer una puntualización o sea esto no es un remedio contra una depresión esto es que mejora pero no es el remedio o sea tampoco quiero dar a la gente vale pues tengo depresión me salgo ahí y paso frío o sea no vale porque es que al final la gente lo coge así realmente contra la depresión el frío y la gente o sea no o sea esto es una puntilla pero no es la base ni muchísimo menos entonces que mejore el estado de ánimo no quiere decir que va a cambiar tu vida por el exponente al frío entonces también que quede eso clarísimo que igual que la inflamación disminuye la inflamación sí pero igual que movilización de grasa moviliza la grasa la grasa en el organismo sí pero por eso no no vas a tener por ponerte al frío no vas a perder grasa ya de por sí tendrá muchísimas más consecuencias también mejora el metabolismo pues también mejora el metabolismo ¿por qué? porque hay una mayor circulación de grasa pero es que todo no es una consecuencia pero no es el último fin o sea ponerse al frío no es la panacea es una puntilla más que todo el tablero me parece brutal esto que acabas de decir y muy necesario decir estas cosas porque al final para cualquier persona es muy fácil exponerse al frío y pensar que ahí ya con eso van a mejorar y de hecho yo creo que el mayor beneficio de ponerte al frío es que te está incomodando y va a aprender más va a aprender a responder más a tu cerebro a tu mente cociente que a tu mente incociente que te dice que huye entonces si tú dices por las mañanas soy capaz de meterme a cero grados debajo de la ducha con agua fría pues me va a costar menos ponerme a trabajar cuando tengo pereza por decirte algo y todo está asociado y eso es muy importante lo que acabas de decir todo está asociado y si tú enseñas a tu mente es lo mismo que por ejemplo para levantarte de la cama si cuando suenas despertador estás ahí en la cama otra media hora corta eso en cuanto suene despertador te levantas y estás acontumbrado a tu cuerpo que lo que tú quieras se hace y aunque tú no lo creas vas a repercutir en otras acciones de tu vida entonces es que cada cosa que tomamos de forma consciente por ejemplo el agua fría despertarte cuando quieres no remolorear en la cama si tú estás con el móvil es decir dejo el móvil o sea acciones conscientes van a repercutir en el resto de tus acciones brutal y ya que hablamos de esto al final también se habla mucho de exponerse a la incomodidad por así decirlo ¿qué utilidad tiene esto contra el estrés y cómo lo harías tú? por ejemplo esto es un ejemplo lo del frío pero hay más formas y que creo que pueden ser más potenciadoras que el frío o sea al final la incomodidad vuelvo haciendo referencia donde antes que cada cual vea cuál es lo suyo o sea porque la incomodidad puede ser desde saltar en paracaídas hasta no sé hasta andar de noche por el campo o sea cada cual sabe cuál es su incomodidad entonces es vale vamos a empezar de forma progresiva no hace falta hacer puenting para liberar carcada de hormonas o sea lo puede hacer de otras formas cada uno a su perfección esto en qué repercute volvemos a lo mismo las reacciones químicas y fisiológicas que se consiguen en el organismo y la reacción y la cascada de hormonas que se consiguen esto también va muy muy desencadenado con las adicciones o sea al final las adicciones no es otra cosa que que exponerse a algo que genera esa dopamina esa entonces un drogadisto por decirlo de alguna forma es su forma de exposición son las drogas pero es que también se puede considerar aunque no sea la palabra pero también es un drogadisto la persona que necesita tirarse de un puenting para sentir algo entonces son realmente cuál es tu día porque al final todos son desencadenantes de hormonas y nuestro cuerpo son hormonas y eso va a ser lo que va a condicionar entonces la forma bueno por qué es beneficioso exponerse a y obviamente lo de las drogas es un apartado o sea obviamente no quiero decir nada de drogas es para acelerarse que también engancha por eso por la cascada de hormonas es realmente vale por qué es esa incomodidad necesaria para crecer igual que por ejemplo más conocimiento para crecer porque si tú solamente has hecho esto en el momento que una situación te sobrepase un poquito vas a decir hostia y estrés en cambio si tú estás exponiéndote cada vez a cosas a cosas a cosas incómodas en tu vida lo que hace un año te parecía mucho estrés a día de hoy lo ves como algo muy normal porque tú estás creciendo y tu tolerancia está creciendo y tú a nivel personal estás creciendo entonces el exponerte a cosas incómodas va más allá a tu percepción que le das a las cosas vuelvo a lo mismo a lo mejor si a mí mi padre no se hubiese muerto tenía una percepción diferente ahora como mi padre se murió pues crecí muchísimo a nivel personal y mi estrés aumentó o sea y mi percepción aumentó muchísimo entonces vale vamos a hacer cosas incómodas para tener esa percepción mucho más alta y al final podremos hacer cosas que hace un año no podríamos hacer por ese miedo o por ese estrés al final este estrés o esta incertidumbre es mucho miedo a lo desconocido y por poner una analogía a lo que acabas de comentar seguramente aquí mucha gente haya jugado al GTA en el GTA tienes debajo un mapa y los sitios en los que has estado te sale el mapa y lo demás te sale negro pues cuando vas a esos sitios deja de salirte negro porque ya lo conoces es ponerte a la incomodidad es como ir a esos sitios para desbloquear el mapa que bueno me encanta es verdad bueno sí sí tal cual pero por llevarlo a un plano más real por ejemplo a mí mi primer podcast yo estaba nerviosísimo sobre todo en el primero que hice así en directo y ahora sin embargo para mí lo incómodo sería no hacer el podcast me sentiría mal me encanta es que es eso que es eso cuando empezamos a y a lo mejor gracias al podcast has conocido a personas que ahora son amigos o que han salido proyectos o que han salido empresas o que han salido mil cosas que no te hubiese llevado con esa incomodidad del principio entonces al final el exponerte algo incómodo al final te hace ver un mundo que antes no veías exacto te bloqueas el mapa y encuentras lo que hay allí y es que es tal cual al final también lo digo yo yo ahora estoy con David y llevo con él un año y ocho meses o por ahí un año y nueve meses y yo por qué empecé a trabajar con David pues porque realmente me fui a Madrid con mi coche con mi mochila sin nada sin saber ni dónde me iba a dormir ni dónde nada o sea yo fui a verle a ver qué pasa eso qué pasa esa situación me generaba estrés porque digo hostia y dónde duermo esta noche y qué hago con pero gracias a esa exposición realmente crecí muchísimo porque me encontré en mitad de Madrid sin haber yo no había ido en mi vida había ido a Madrid o sea la primera vez que fui me perdí con el coche o sea son situaciones que a lo mejor no hubiese hecho en condiciones normales pero esa graduación me permitió crecer muy rápido entonces ya obviamente lo que yo ahora ya por seguir con este símil podría ir a cualquier parte del mundo con el coche ya me da igual pero porque a lo mejor es gracias a esa situación en la que me vi solo en Madrid sin nada ya me hizo crecer y ver que no pasa nada entonces es hay situaciones que a lo mejor en un futuro agradecen mucho lo que lo que estás creciendo claro y de hecho ahí es donde iba que al final puedes exponerte a la incomodidad de forma por entrenar la incomodidad por así decirlo como podría ser en el caso de ponerte al frío de lo que has dicho de andar fuera por la noche de hacer puente pero eso no tiene una repercusión directa en tu vida sin embargo enfrentar tus miedos del día a día yo soy muy fan de decir mira quiero hacer esto y no lo estoy haciendo por algún motivo que suele ser el miedo si te enfrentas a eso eso va a ser una exposición a la incomodidad que además te va a hacer crecer directamente por ejemplo en mi caso a lo mejor no hacer este podcast porque me daba miedo que me dijesen que no pues preguntar precisamente es una forma de exponerme a la incomodidad que me hace crecer porque me ayuda a conseguir algo que quiero en mi vida que era hacer este podcast tal cual yo llevo un mantras que tengo y me lo repito sinceramente cada día y con cada decisión que hago con todo haz lo que las personas no están dispuestas a hacer y vas a llegar donde las personas no van a llegar y es una realidad o sea haz lo que la gente no está dispuesta a hacer y vas a llegar y vas a descubrir sitios que la gente no descubre nunca entonces es una forma de eso de exponerte continuamente de crecer continuamente de decir hostia es que lo que tengo que hacer ojo pero lo haría alguien o no no pues o sea lo hago lo hago porque es que voy a llegar donde la gente no llega entonces es cierto es que me da igual lo que me pongan que lo voy a hacer eso ya te cambia todo y es que eso me lo repito cada día o sea haz lo que la gente no está dispuesta a hacer y consigues lo que la gente no consigue y eso es ir a muerte sin duda de hecho yo muchas veces hago eso en plan que algo me da miedo pues una razón más para hacerlo porque es más probable que merezca la pena y eso yo prefiero arrepentirme de haber hecho algo que de no haberlo hecho y es una frase que se dice mucho una frase de repente o sea pero ¿cuánta gente realmente lo lleva? ¿cuánta gente lo hace? o sea después a la hora de la verdad muy pocas personas están tienen los cojones de hacerlo o sea hazlo o sea no pienses prefiero arrepentirme de haber fallado por haberlo hecho que pasarme la vida realmente y si hubiese hecho esto ¿qué? de hecho y esto es un llamamiento a todas las personas que están aquí reflexionar sobre lo que sabes y lo que aplicas porque la mayoría de las veces la brecha es tan grande que no importa lo que sepas importa lo que estás aplicando de lo que sabes efectivamente es que es tal cual es que es tal cual porque ahora también ya con este podcast hemos dado muchísimas herramientas sobre el estrés y ahora ya está realmente en ti en las manos de quien nos está escuchando de aplicarlo o pasar este podcast como uno más o sea yo esto lo digo en todas mis clases o sea has invertido ahora media hora una hora lo que lleves escuchándonos pues en tu mano está aplicarlo o decir vale uno más y desecharlo o sea porque si en el momento tú has escuchado este podcast sobre el estrés y dices vale pues te quitas los auriculares y a otra cosa vas a pasar así toda tu vida ¿por qué no pruebas a ser consciente? ¿por qué no puedas a implementar esto? ¿por qué no pruebas a decir en qué punto estás del estrés? ¿por qué no pruebas a herramientas? y es cuando empiezas a implementar de hecho ahora mismo vivimos en un mundo en el que es tan fácil acceder a la información que el problema es más que ese exceso de información no te hace pararte a pensar cómo lo puedes aplicar por ejemplo estábamos hablando antes de lo que nos estamos leyendo un libro al día muchas veces el problema puede ser que te exija leerte ese libro al día en lugar de decir mira me voy a leer lo que me dé tiempo en 50 minutos y los 10 minutos restantes los voy a dedicar a pensar cómo lo puedo aplicar yo esto en mi vida tal cual o sea tal cual y yo es una regla que tengo de cada libro que me leo digo vale ahora que obviamente antes de leérmelo me lo leo con un porqué y después de leérmelo confirmo porque a lo mejor de ese libro te sirve simplemente un pequeño consejo vale pero aplícalo si no para o sea que leerte el libro eso está muy bien pero leerte el libro sin un porqué o sea pues vale pues de cada libro sé consciente pues yo realmente gracias a que me leo libros de marketing libros de empresa pues joder he hecho pequeñas mejoras en mi marca personal entonces vale aplícalo o sea no te quedes vale o sea me he leído un millón de libros vale y cuántos has aplicado o sea a mí me da igual que hayas leído un millón de libros o sea una idea no vale nada o sea y una idea no vale nada aplícalo si una idea te queda a la cabeza vale o sea está muy bonita decirlo pero aplícalo brutal y ha hablado antes de las adiciones y por ejemplo de la dopamina los cambios hormonales que se producen aquí ya habla bueno creo que no ha hablado aquí pero básicamente al final el tema de la dopamina es como la hormona del deseo lo que hace es que quiera ir a por las cosas el problema es que una vez las consigues te adaptas a ellos y quieres un poquito más se habla mucho últimamente en relación con todo esto del ayuno de dopamina ha oído hablar de ello y si es así cuéntanos qué es cómo podemos aplicarlo qué beneficios tiene el ayuno de dopamina básicamente es evitar todas aquellas cosas que te produzcan placer vale y esto a priori puede parecer una tontería es decir o sea vale o sea pero es que no somos conscientes de la adicción que tenemos y esa o sea realmente si yo te digo a ti que me estás escuchando o nos estás viendo tiene que estar una semana sin móvil sin realmente comer cosas que produzcan placer o sea no sé sin sexo sin o sea tú verás como esa semana se te hace muy larga muy larga es que a lo mejor esa semana es como vivían nuestros abuelos entonces lo que tú has dicho antes el tener tan 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 a mano tan todo lo que queramos nos ha hecho crear una tolerancia a la dopamina que no somos conscientes entonces por eso mismo hay tantísima depresión a día de hoy por eso mismo la depresión sigue subiendo porque al final la depresión y la dopamina y muchas más hormonas pero para simplificarlo están relacionados entonces cuanto mayor sea tu tolerancia a la dopamina menos felicidad vas a tener porque la dopamina como tú has dicho muy bien dicho es eso de anticiparse o sea la dopamina se empieza a generar antes de haberlo conseguido por ejemplo cuando decimos no sé yo voy en el coche camino a comprarme no sé un móvil nuevo pues ya el estar en el coche dirección a la tienda te genera dopamina no te genera la dopamina el hecho de ya tenerlo en la mano o sea no te genera la dopamina el ir a por el deseo de ir a por ello entonces si ese deseo ya se ha perdido porque cada día lo tenemos cada día tenemos a mano todo lo que queramos no tenemos esa situación de deseo entonces el ayuno de dopamina básicamente es esto el estar x tiempo sin esa exposición de dopamina para entre comillas resensibilizar esto también se puede decir como el estar sin cafeína durante x tiempo para resensibilizar de nuevo el organismo pues aquí es lo mismo porque con la dopamina también se genera una tolerancia y cada vez hace falta más por eso y hay gente y hay gente que son adictos a la adrenalina y adictos a la adrenalina es esto que cada vez necesitan más ¿por qué? porque todo genera tolerancia y si por ejemplo hay gente que desciende con una bicicleta de montaña descenso de montaña en bicicleta vale o sea ya hay un momento que se acostumbran a ello y tienen que ir un paso más allá un paso más allá ¿por qué hay gente que se mata desde un rascacielos haciendo cualquier tontería? porque lo necesita no es porque esa gente haya querido caerse de un rascacielos es porque lo necesita hacer eso y sentir esa dopamina y obviamente ha fallado y se ha caído y se ha matado o sea su objetivo no era matar era hacerlo bien pero ha fallado pero hay gente que aparentemente vemos tonterías porque necesitan ese estímulo recompensa necesitan sentir esa dopamina entonces ser conscientes que vivimos en un mundo que no nos alegra no nos pone felices casi nada entonces es sensibilizarlos o por lo menos ser conscientes el resumen es que nos alegran las cosas que conseguimos pero como vivimos en un mundo en el que lo tenemos todo casi nada nos hace feliz porque no conseguimos nada porque ya lo tenemos entonces un ejemplo donde se ve muy bien esto es al final cualquier persona de aquí como aquí la mayoría de la gente entrena cuida la alimentación etcétera estoy seguro de que habrá mucha gente que nos esté escuchando que le haya pasado que empieza a entrenar o a cuidarse con un objetivo en mi caso por ejemplo yo quería ponerme como Cristiano Ronaldo ¿qué pasó? que llega a un punto en el que está igual de definido que Cristiano Ronaldo y lo que dice es Cristiano Ronaldo tampoco es para tanto yo quiero ponerme como la roca y así y siempre cuando vas consiguiendo algo quieres un poco más ¿qué pasa? que obviamente el cuerpo tiene sus límites entonces está bien de vez en cuando digamos hacer este ayuno este de no tengo lo que quiero para que cuando lo tengas de verdad lo valores efectivamente tal cual o sea también se ve muchísimo en los niños o en África no sé donde no tengan ni para comer o sea que esa persona ese niño con unas zapatillas nuevas es la persona más feliz del mundo y aquí no somos conscientes entonces es esa percepción de lo que tú dices tenerlo todo cuando queremos o entonces es eso o sea yo sinceramente ayuno de dopamina que sea con un fin y que sea estando consciente porque es tontería tirarse una semana de ayuno de dopamina cuando eso realmente aumenta muchísimo el estrés te vas a sentir más fatigado o sea el simple hecho de estar una semana sin móvil va a condicionar tu vida o sea pero 100% porque va a subir muchísimo el estrés y hay que ser consciente vale hazlo con una finalidad vale decirlo de forma simple resenteamos desde los niveles de lo que queráis pero después no puedes volver otra vez y pasar de nuevo al día siguiente o al semana siguiente 10 horas con el móvil porque entonces para qué te has vivido entonces ha sido sufrir una semana para después volver a acomodar o sea sé consciente de que si lo haces después tienes que seguir con las consecuencias tienes que ponerte porque si no es tontería pasar una semana sufriendo y a la semana siguiente vuelvo a estar 15 horas con el móvil o sea para qué entonces que todo tenga un porqué no es una semana sufrir por sufrir de hecho incluso puede ser más útil hacerlo como el ayuno intermitente 16-8 o en el caso del móvil por ejemplo pues Instagram solo lo voy a utilizar durante un máximo de una hora al día y esa hora lo puedes usar lo que quieras pero solo esa hora el resto del tiempo lo tienes desinstalado por ejemplo o ya mucho más allá el no no tener las cosas cuando queramos aunque podamos pero no decir ah me apetece una chaqueta me la compro eh me apetece no planteate límites planteate límites para no tener las cosas aunque puedas o sea aunque el nivel económico no es el problema aunque puedas tenerlo pero planteate y ser consciente ¿me apetece una chaqueta? o sea no me la compraré en algún momento para que pues vale o sea que va mucho más allá del móvil o sea planteate realmente cosas que decir no cuando o sea porque ahora es muy simple o sea yo ahora mismo cuando terminemos el podcast me meto en Amazon y me puedo comprar lo que yo quiera ¿vale? o sea pero ser consciente de que a lo mejor no es lo más lo ideal de cara al futuro tuyo de cara ser consciente de eso de hecho este tema lo considero muy importante también por dejar espacio es decir la mayoría de las personas funcionamos de que nos viene una emoción y reaccionamos a ella yo me enfado y yo te meto ahora un grito yo ahora mismo siento el deseo de comprarme una camiseta y directamente voy a Amazon y le doy a comprar ahora sin embargo si tú dejas un espacio pues en el caso de darle a comprar ahora puede que lo que pase es que durante ese espacio te des cuenta de que no necesitas esa camiseta y te va a llevar a ahorrar pero es que en el caso de que yo ahora mismo me enfade me voy a ahorrar que ese enfado vaya cada vez a más porque lo que voy a hacer estoy ahora caliente voy a calmarme un poco y después te voy a decir mira Ángel me has sentado mal eso que me has dicho antes y simplemente quería decírtelo para que no vuelva a pasar pero no te meto un grito en ese momento y me dejo llevar por esa ira tal cual o sea me encanta me encanta porque al final es perspectiva y realmente cuando pasa un tiempo es cuando le damos el valor a las cosas ponemos todo en visión ahí es fundamental sería fundamental que esto se haga para todo en realidad las emociones al final cualquier emoción que tú tengas lo que te está dando es a ti un mensaje y es como cuando te aparece un hater en redes sociales tienes dos opciones leer el mensaje y dejarte llevar en ese momento y responder al mensaje o dices vale lo he visto ya después a lo mejor respondo y a lo mejor después le responde e incluso acaba siendo algo que le aporta a esa persona y te aporta a ti o directamente ni lo respondes porque es un mensaje que va a hacer daño directamente eso es o sea tal cual tal cual me encanta me encanta así que esa es una clave dejar ahí espacio vale hemos hablado de un montón de aspectos relacionados con el estrés y al final hemos comentado que la dieta y el entrenamiento pueden ser estresores en sí mismos cómo estableces esa línea que separa cuando el estrés es positivo digamos a cuando es negativo lo que hablamos al principio de la entrevista aquí lo más importante es huir de la percepción inducida de la sociedad que tenemos no existe algo perfecto y tu perfección o sea tu perfección es distinta a la mía cuando una persona empieza a comer bien a lo mejor el que pase de comer cero piezas de fruta a comer una pieza de fruta a la semana una a la semana es su perfección porque de cero a uno en cambio para ti a lo mejor que te comas ya tres al día pues dices hostia vaya mierda que se come uno a la semana vale para ti pero a lo mejor para ella está perfecto y a lo mejor el intentar comer más le crea estrés en este momento pues que vaya poco a poco y lo mismo con el entrenamiento si tú no puedes entrenar seis días a la semana entrena dos si es lo que puedes entrena dos entrena dos ya habrá tiempo de aumentar ya habrá tiempo de hacer más cosas empieza por lo mínimo que se adapta a tu estilo de vida porque si esto condiciona tu vida está condenado al fracaso estrés etcétera ansiedad etcétera en cambio todo esto se tiene que adecuar a tu estilo de vida yo con un cliente si no sé si por ejemplo tengo un cliente que viaja mucho por tema de negocios es empresarial y viaja mucho pues yo a lo mejor a este cliente no le puedo decir que entren en gimnasio cinco días a la semana tenemos una rutina adaptada incluso para hotel para que pueda regresarla en un hotel y se planifica dos, tres días en semana porque el hombre pues tiene que comer casi siempre de restaurantes casi siempre de bares de menús etcétera pues me adapto a la alimentación me adapto a su vida en cambio si yo le digo no, no cinco días a la semana en gimnasio toma dieta toma pues me va a mandar a la mierda y lo va a terminar dejando porque no se adapta a su estilo de vida entonces es fundamental que se adapte que siempre sume que siempre sume a su vida que nunca condicione la vida vale me parece me parece clave esto y hemos hablado aquí muchísimo de eso de que adaptes tu hábito a tu a tu vida y no tu vida a tu hábito porque si no lo va a abandonar porque nadie quiere cambiar su vida por su hábito nadie quiere dejar de ver a su novia porque tiene que ir a entrenar a la misma hora que siempre la veía tal cual tal cual es que es eso vale ahora hemos hablado de un montonazo de cosas en relación con todo esto del estrés yo creo que hemos dado una visión muy buena y un montón de herramientas para gestionar muchas emociones pero al final la gente puede que se pierda con tanta información ¿cómo resumirías todo lo que hemos visto para que si una persona digamos se quiere centrar en lo importante pueda hacerlo? hostia ya vamos aquí tomando el capítulo de casi que ahora pues a ver ser conscientes que el estrés es necesario que sin estrés estuviésemos extinguidos hace mucho tiempo pero es necesario en la dosis justa ¿vale? porque el estrés tiene como finalidad respuesta fisiológica pero tiene como finalidad la supervivencia entonces ser conscientes que en qué momentos realmente es necesario ¿no? o es importante ese cierto estrés o cómo ese estrés se convierte en un estrés crónico y cómo ese estrés condiciona tu vida entonces es ser consciente de decir vale o sea tengo mi diaria de estrés si no y en qué situaciones y detectar esas situaciones de estrés también ser conscientes que el estrés en sí no mata que mata las consecuencias y una vez que se generan las consecuencias posiblemente sea irreversible por ejemplo ya si si por culpa del estrés te genera resistencia a la insulina y ya tienes diabetes es difícilmente reversible eso entonces ser consciente que puede generar algo más y que sea irreversible y ser consciente de tu día a día lo que hemos dicho ya querer superarte intentar contar restarlo pues con una visión general no agobiándote por tonterías ir más allá de lo que va la gente entrenando que es un antidepresivo natural en definitiva yo resumiría este capítulo como vivir siendo consciente y no vivir al loco sin sin que nos afecte todo vale me parece me parece un buen resumen y antes de pasar a las preguntas finales quieres decir algo que yo no te haya preguntado directamente pues no sé la verdad que hemos hablado de bastantes cosas que muy muy completo no sé yo diría a la gente sobre todo lo que lo que ya hemos dicho en este capítulo más de una vez que no pase esto como algo más o sea que cada cosa que vea cada cosa que lea cada cosa que escuche cada cosa que lo aplique que lo aplique porque en el momento que te conviertes en una persona que aplicas vas a conseguir muchísimos resultados o sea aquí la clave no es saber mucho es aplicar mucho y es en toda la vida en toda la vida no es saber mucho es aplicar mucho porque hay gente con muy buenas ideas que nunca se llevan a cabo entonces que te conviertas en una persona que apliques que apliques que apliques todo lo que obviamente si de este podcast si has escuchado los dos capítulos llevas aquí una hora y media dos horas y a lo mejor te puedes quedar con una pincelada genial es la pincelada con la que te tienes que quedar pues aplica esa pincelada y eso con todo lo que hagas brutal yo animo otra vez a la gente igual que hice en el podcast anterior que ahora cojan y en los comentarios pongan el aprendizaje que se han llevado o la forma en que la forma en que lo van a aplicar porque es que le va a dar idea a otra gente me va a dar idea a mí y además tú lo vas al escribirlo directamente lo vas a asociar mucho más y indirectamente ya te estás comprometiendo a aplicar lo que has aprendido efectivamente sin duda sin duda vale pues paso ya a las preguntas finales y la primera es la clásica yo creo que la he hecho desde el principio y es si solo puedes recomendar un hábito o una acción a nuestros oyentes que vaya a mejorar cualquier aspecto de su vida ya no necesariamente relacionado con el estrés sino con cualquier aspecto qué hábito qué acción recomendaría pues lo que ya he dicho anteriormente en el capítulo y es mi mantra y es lo de haz lo que la gente no está dispuesta a hacer y vas a llegar donde la gente no llega si te conviertes en una persona que tienes esta frase por bandera conquistas el mundo conquistas el mundo de verdad porque la clave no está en hacerlo imposible la clave está en hacer lo que la gente no se atreve a hacer exacto y al final es que vivimos en un mundo en el que las cosas que nos dan miedo no son realmente peligrosas y todas nuestras decisiones casi siempre vienen guiadas por dos aspectos el deseo o el miedo y cuando te dejas llevas por el miedo te alejas de lo que deseas entonces es muchas veces mejor hacer oídos sordos con el miedo sobre todo si primero lo analizas y ves que ese miedo no tiene sentido o sea yo os animo a recapacitar sobre esto pero en cada decisión de vuestra vida cuando se os plante una decisión importante en vuestra vida deciros para nosotros mismos ¿esto lo haría todo el mundo? ¿o no se atrevería a hacerlo todo el mundo? si la respuesta es la primera a lo mejor no tienes ni por qué hacerlo porque ya habrá mucha gente en ese camino si la respuesta es la segunda no dudes en hacerlo me parece brutal otra pregunta así filosófica que en verdad tiene mucho que ver vale esta respuesta pero espero que me des otra diferente si tuvieras que tener un mantra que tengas que repetirte cada vez que vayas a tomar una decisión ¿qué mantra sería? yo me repito uno pero este es uno muy personal y es que como he dicho al principio mi padre está muerto y yo lo que me digo es si esta decisión se la contaré a mi padre ¿estaría orgulloso de mí o no? eso es mi mantra eso es lo que yo me repito cada vez y eso obviamente esto no sería para todo el mundo pero sí que animo a la gente a quien cada decisión lo vea desde fuera si aunque no tenga un hijo aunque no tenga pero si esa decisión la toma mi mejor amigo me o sea me sorprendería me agradaría o me cambiaría con él o sea siempre ves cada decisión que tomes verlo desde fuera si esa decisión la tomaría con otra persona mi hijo mi madre mi padre ¿cómo me sentiría con él? porque ahí sí realmente tenemos perspectiva global muchas veces una decisión pensamos en el corto plazo en el que a mí me va a venir genial pues a lo mejor no es lo adecuado de hecho esto es una una de las herramientas estoicas que es el consejo de sabio y que va tanto de pensar ¿qué haría esta persona en mi situación? que eso lo hemos visto en muchas películas como de decir esta persona me está observando ¿estaría de acuerdo con lo que estoy haciendo? y yo os lo digo muy en serio o sea yo se lo pregunto a mi padre esta decisión que voy a tomar ¿estaría orgulloso mi padre? ¿sí o no? y si la respuesta es no es que la descarto me da igual que a corto plazo sea es que me da igual y eso a mí me ha ayudado en decisiones en decisiones claves de mi vida me han ayudado muchísimo pues muy buena tío contenido que nos recomiende seguir ya sea de paper libros que sé que estás leyendo mucho de podcast de canales de youtube cuentas en redes sociales lo que sea hostia que has traído aquí a mucha gente pues libros sin ninguna duda uno que me leí hace poquito y se lo recomiendo a todo el mundo aprendiendo a aprender es un libro sobre aprendizaje sobre cómo aprender el cerebro me lo recomendó David David es increíble es un libro que os tenéis que leer todo el mundo aprendiendo a aprender bestial porque es como aprende el cerebro técnicas para aprender mejor desleva muchísimos mitos sobre el aprendizaje o sea incluso para oposiciones es que es bestial o sea un libro fuera del entrenamiento tal aprendiendo a aprender sin ninguna duda me lo mitale si dime podcast tal los repetidos ya seguramente que han salido incluso lo habrás invitado por aquí no pues fin de revolucionario Pedro Ibar o sea son realmente que aportan mucho contenido de tuyo o sea yo sinceramente te lo digo es que yo te llevo escuchando años tío o sea si no es por nada es que te llevo escuchando años tío entonces sí son contadillas que es más o menos lo que porque después también ahora estoy más centrado en el marketing marketing digital etcétera y también escucho más de marketing como Euge etcétera sí también hay bueno en marketing y además hay muchísimo y ¿quieres nominar a alguien para que venga el podcast? hostia has traído mucha gente venga has tenido a a Miguel Camarena no de hecho te voy a ser sincero le escribís de las primeras personas pero pilló en medio que se casaba no sé qué y al final nunca llegamos tengo como tengo un un guión diseñado para la entrevista con él que me acuerdo que era sobre cómo entrenar la carrera que ya creo que hablaríamos de otra cosa totalmente diferente joder pues venga pues a él pues vale a ver si a ver si lo consigo que venga esta vez vale por último sobre ti ya dónde puede la gente seguirte dónde pueden encontrarte qué proyectos tiene a corto medio y largo plazo voy a poner aquí tu instagram eso es pues ahí es donde más activo estoy en instagram lopeztrainer también en youtube soy lopeztrainer igual también tengo un podcast en spotify como tú que también se llama la actitud del cambio pero también lopeztrainer me puedes encontrar y ya está estamos ahí para todo lo que necesitéis ahí me encontráis y mi mayor proyecto es una academia online que tengo de pérdida de grasa y de hecho la academia tiene ahora un año todavía no he llegado al año y me la propuse con el objetivo de crear la mejor academia online que exista en pérdida de grasa y lo estamos haciendo a día de hoy hay casi 30 horas en contenido vídeos en directo comunidad privada documentos o sea es mi hijo mi academia en pérdida de grasa estoy súper orgulloso de ello y en ello es donde todos mis esfuerzos van cientos de alumnos ya y vamos a ello o sea que estoy muy muy contento con eso y a medio largo plazo seguir creciendo no sé dónde estaremos en un futuro pero aportando o sea ya lo dije al principio del podcast mi objetivo es ayudar a más de un millón de personas y lo voy a conseguir pues sigue dándole caña porque estoy seguro de que vas por buen camino y nada más que hay que ver lo que ha aportado aquí porque ha sido una barbaridad de las herramientas que le hemos dado a la gente joder espero que guste y que sobre todo que haya servido para algo pues nada dejaré abajo en la descripción todo esto que acabas de comentar el libro la gente a la que nominas todo sobre ti así que podéis echarle un ojo cuando queráis y por mi parte ya estaría no sé si tú tienes algo más que añadir darte las gracias de corazón por invitarme aquí y es un auténtico placer de verdad muchísimas gracias y sobre todo a todos los oyentes muchísimas gracias por escucharnos por estar este ratito con nosotros y me encanta pues nada no te vayas ahora que nos quedemos hablando fuera de cámara y muchísimas gracias por todo y ha sido un placer este podcast la verdad que me ha gustado bastante así que un saludo y a seguir creciendo un saludo a todos y hasta aquí llega el episodio de hoy si te ha gustado puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales dejando una valoración en iTunes o un comentario en Evox y sobre todo seguir viendo los siguientes episodios nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo